Atomic Man, I love heated Nooooo Uficialmente estamos calificados Venga, vamos, vamos, Mati, entramos Entramos, Mati, venga, venga Mentira, mentira, no estamos calificados Calificados de qué? Me va resladeado. ¿Que te han baneado? Me va resladeado. Ahora ya está, ahora ya está. ¿Por qué? Porque soy socio y yo tengo unas cosas raras en lo de socio. ¿Cómo que socio? Sí, sí, lo que tienes que pagar en el... Yo no tengo de eso. ¿Si tienes? Ah, pues, feliz navidad. Chao. Como te vayas te voy a dar una hoja que te va a dar la muerte a toda la cabeza. Yo soy el elfo de la navidad. ¿El que conduce? ¿Tú conduces o yo conduzo? No sé. Vale. Voy a leer el correo. A ver. Trae a tus puzzles a jugar. Trae a tus peludines. Es que no puedo hacer otra cosa, ven. A ver. Comprar un tren. Quiero comprar... Que locura. Lo compraré purística. Subirme. Expreso Navideño se ha unido. Unete, únete, 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 únete. Venga, subete al tren. ¿Cómo me una? ¿Cómo me una? ¿No te sale un botoncito para dar la acción? No, pero me puedo... Puedo subirme a mí. Ah, vale. Entonces sí, subete al tuyo, subete al tuyo. ¿Y ahora qué? Eh, vete donde él está. Espera, mate no tiene ninguna moneda. Sí, regalan 500. Vale. Vale. Vale, eh, comparte un tren que estamos ahí. ¡Curri, dale, dale, dale! ¡Explota, explota, pino! ¿Qué? ¡Explota, dale, le esconde las bolas de nieve! Ah, todo, vale. Una locura. ¿Qué más dinero? ¿Hay que darle al globo o al...? Sí, al globo, al globo, al globo. Bueno, diablo. ¿Cuántas monedas lleva por abajo? Cero. Bueno, ahora queda uno. Vale, Mati, ahora... Eh... Híchate de darle... Hola. Pues a ver, estudia. Hola. Híchate de darle bolazo. Coins for change! Hola. Vaya porquería. Vaya porquería esto. No te molé, me no le he. ¡Es una mierda! Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Ya. Es un desastre. Ayuda a la hermosa. Bueno, ya has ganado. ¡Cero! ¡Cieey! Salida. No sé qué ha sido eso, pero no me ha gustado. A ver, mi globo. ¿Qué ha hecho en esta ocasión pingüinpónica? Qué humilde molada. Es una maravilla. Estoy fascinado. ¿Dónde podría ir? Podría ir a... Claro, le vi a... Me vi a cuidar pingüino. No me di cuenta que era el promozón. ¿Alguien sabe si en la montaña... ¡Oh! En la monta... En la montaña... El juego de la... De la... Esto... El juego este... Da mucho dinero, ¿eh? Sí, sí. El de los... Nos da bastante dinero. Mati, Mati, jugamos juntos. En esta. No, requiere recarregado el tirineo. Pero hace falta un tirineo. No hace falta. Ah, pues no. Venga, Mati. Venga, Mati, venga, Mati. Vamos, Mati, vamos. Vamos, Mati. Vamos. Aquí se gana mucho dinero, Mati. Yo no me acuerdo de cómo se hace esto igual. No, tampoco. No. ¡Husculos! Maldito seas. Toma, haber estudiado. ¿Cómo se ven tirados en el suelo? ¡Soy veloz! Bueno, pues no. Era. Era veloz. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Chula. Es una chula. ¡Piún! ¡Ahora, no, 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 no! Bueno. ¿Tres monedas? Veinte monedas. Lo han nerfeado fuerte. Fuerte, fuerte. Antes daba quinienta, chito. Ya. Pero no está mal. Antes daba mil monedas. Con quinienta, amigo. Puedo montarme en tu tren, creo. Antes me había dejado montar. Dale a bailar, dale a bailar, pilo. ¿Bailar por qué? Solo baila. Ah, no, Mati. Me refería a Mati, perdón. Ya está. Ya está, ya estamos puestos. Mati, muévete, muévete, Mati. Mati, muévete. Desplácele, Mati. Dios. No, no. Marcos. Ayuda, no me puedo mover. Ayuda. ¿Qué mierda es esto? Nos hemos bugueado. Ahí está, ahí está. Vamos. Venga, Mati, venga. Venga, venga, venga. Vamos, el partido. 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 Los juegos de los antiguos no siempre se unen. No creo. Me voy al igloo de... ¿Mío? Sí. No se te ocurra, ¿eh? Estoy en tu igloo. Mi CP, mi CP, ¿eh? Mi CP no se toca. Mi CP no se toca. No toquen mi CP. No toquen mi CP. No toquen mi CP, ¿vale? Estoy en tu igloo. No, yo estoy en mi igloo. Ah, pues... ¿Dónde estábamos? Estoy en mi igloo. Estoy jugando a Roblox. Mati, espero que sepas que me has bugueado. No me puedo mover. Dale a tu pingüino y a donde está tu pingüino. Me está llevando. Me hace gracia que solo tiene un me gusta. Ese me gusta ahora mío. Qué puzzle, pero... Bueno, pues... No sé. Ahora me lleva Mati a todas partes, supongo. No, yo me he ido. Déjame salirme. No. Yo he hecho Mati. Soy libre. Soy libre, gente. No. No. ¿Qué es esto? Son furros. Me gusta mucho que la aplicación se llama New CP. Sí, ¿no? Da un poco de risa. New CP. Un poco raro. CP nuevo. Al momento morsa. Hola. Buenas. Hola, ¿qué estás? Vamos al centro comercial. Oh, pues yo me voy también. Te soy una mujer y te gusta comprar. Digo, ¿qué? ¿Y escaleras eléctricas? No puede ser. Hola. Oh, una galleta. Pero no funcionan. Ah, sí funcionan. Mira tu por donde. Oh, oh. No, soy independiente. Soy independiente. Te has tirado una moneda. Chau. Tío, ¿qué se puede tirar monedas? Espera, espera, espera. Madre, mira. Oh, las bolas de nive son monedas. ¿Puedo tirar monedas? ¿Cómo? Ayuda, ayuda. Me he quedado atacado en la galera eléctrica. Ayuda, ayuda, ayuda. Me voy a llevar vuestro dinero. Sí, no me puedo mover. Ayúd. El grito cortado. Ayuda. Bueno. No voy a hacer cortado. Basta de trenes. Basta de trenes. Hay que comprar ropa. Yo tengo ropa. Pero no sé si es aquí o no. Ayuda. Ayuda, por favor. Alquilo. Ayuda. 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 No puedo subir. Venga, venga, súbete de esta, cabrón. Es aquí la ropa. En el otro hay ropa, sí, pero de friki. A ver, vamos a comprar ropa. ¿Dónde es eso? Creo que no se puede, ¿eh? Volvamos al teatro. Volvamos al teatro. Volvamos al teatro. Venga, venga. Venga, venga. Uy. Uy. Me acabo de quedar atascado. Espérate. Ayuda. Oh. Es manejable. Para. Para, para, para. Sí, mejor. Todo yo. ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace este botón? Ah. ¿Y qué hace este botón? No hace nada. ¿Y este qué hace? Un láser. A ver, ¿qué haré aquí? A ver, Adai, ponte en el láser. ¿Qué pasa? Uy, está mejor que God's Day. ¡Super Puffel! ¿Qué dices? Bueno, chao. ¿Cómo te pasa si me ve ahí? Adai, Adai, quédate en la... En la... Bueno, pues nadie va a probar qué pasa si les cae un láser. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. A ver, Adai, prueba. Yo quiero probar. Ese no era. Este. ¡Qué decepción! Pues nada. ¿Y esto qué es? Estamos en la zona de la serie. Está bueno. ¡No! Eso es para comprarse ropa. Me expliques. Veamos. El arcón de los disfraces. Vale. Hostia, tengo 460... Digo, 4.627 maneras. Pues se puede ir de un gabunga, de mexicano, de Indiana Jones, de momia. De... De superhéroe. Atentos a esto. Oh, oh, encontré un secreto. Descubrí un secreto. Un camarón. Donde el peinado frica... Eh, ve donde... Ve donde los... No, no. No, no. Sí, sí, que hay algo secreto. Escúchame una cosa. ¿Me ves? ¿Me ves? Necesito que me miréis. ¿Vale? ¿Vale te veo? Vale, me veis, ¿no? Sí. Escúchame una. Patapa. Patapa. Soy tenebroso. Qué miedo, puta. Uh, uh, uh. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ir al iglú. O al iceberg. Como se llame. Esta cosa. El iceberg. Sí, venga, vamos a intentar tomarlo. Sí, somos 3 solo, pero... Uy, esto no es... Por el plot 5. Ah, no, hace falta un casco, ¿no? Sí, se compra en la... Digo, se consigue en la mina, eh, gata. Oh, el viejo. Saludos, ninja. Entrénate aquí en el antiguo arte de kajitsu. Bueno, pues... A ver, amuleto, baraja de iniciación. Sale a jugar, mate, a las cartas. Al kajitsu. ¿Juega? Uh, al kajitsu. Sí. Venga. Gana tus cinturones. ¿Quieres jugar al kajitsu? Sí. Sí, sí, sí. Venga, 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 venga. Venga, puta. Venga, venga, puta. Que no tiene cojones, que no tiene cojones. Sí, 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 sí. Pero... Pero juega, ¿no? Tontorrón. ¿Qué amuleto? ¿Para qué son los amuletos? Sí tengo que ser el kajitsu. Pues para ser maestro del kajitsu, ¿sabes? Voy a entrar por la puerta del juego. Es un montón de instrucciones. Qué linda cocina. Ojo, la batalla... La batalla puede jugarse en grupos de dos, tres o cuatro. Venga, Mati. Vamos, vamos, gente. Vamos, Mati. Vamos, vamos, Mati. Aquí. Aquí. Traje de fuego. Ah, no. Mentira, mentira. Aquí. Mati. No, Mati se puede. Vamos, Mati. No, Mati se puede. No, porque te vas a ir. No, porque te vas. ¿Cómo que por qué te vas? Sí, sí, sí. Si yo estoy aquí, aún. Pilo está aquí y tú otra desapareciste. Calle. Ahí está Pilo. Ahí es Pilo. Claro. No te veo. No sé, si es Pilo o es... Yo estoy en el segundo. Yo te veo en el segundo. Claro. Y ahora te has ido. Ah. Me está cargando. Yo soy de agua. Es del de nieve. Elige todo el de nieve. Eh, ¿de qué? ¿Cuál eres tú? Yo, agua. Yo voy a sormir. Ay, pero ahora es poquito de daño. Y luego, y luego... Elige tu elemento. Fuego. Y luego, uno se ve como que la gente muere en... en tormentos de nieve, ¿viste? Oh, qué locura. ¿Y ahora qué? Fue un 4 azul para moverte. Pues aquí. Me siento solo, da igual que tenés. De repente la música está re fuerte. Intensidad. A few moments later. ¿Cómo es que el sensei tiene las cartas que me ganan siempre? Porque es un bot. Un bot. Puto botsito de mierda. Pensé que era random. Y que uno en realidad le podía ganar el sensei. Ojalá. Se puede... Se puede ganar al sensei. Pero tienen que ser cartas muy altas. Básicamente tienes que... ¿Es un señal, hijo de puta? Básicamente tienes que ganarle por puntos en vez de como se juega normalmente. ¿Yoguera? No. ¿Y ahora qué? Ah, ya está. Listo. Pues... Acabo de ganar un montón de monedas. Así que... Voy a visitar más lugares. A ver. Juegos. Opa. Pesca y hielo. Aventuras en Jetpack. Salto a su... Concurso baile. Oh. ¿Quieres bailar? Sí. Ahí. Esto es el FNF. Quiero bailar con otros pingüinos. Oye, oye, oye. Oye. Oh, oh. Oh, yo también me voy. Yo también me voy. Me den buenos bailes. Veamos. Oh. Vale, ahí. Pero esos son de CFPS. ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué es esto? Es una estupidez. Es una estupidez. Fallo. No. No, mi peces flombo. Estoy ganando pillow. Ya lo sé ya. Easy. Impresionante. Dos fotogramas por segundo. Bueno, ¿qué hacemos? No sé. ¿Esto da dinero? Pues no. Vaya. Salir. Ah, pues sí. Pues sí. 36 monedas. Wow. Adoptar una mascota. Veamos. Vea. Muy bien. Adoptar. Porque comprar está... No. Sí, adoptar. Pero por dinero. Porque así va la cosa. Muy bien. Solo para socios. Y son un montón. ¿Por socios? Ya, ya, ya. Hay uno que es un nerd. ¿El orador estaba? Adoptar. Lo de que es el orador se hace en la mina. Tienes que ir hasta... Tienes que estar ahí excavando como un puto desgraciado todo el tiempo. Todo el mundo está usando la pala ahora. No sé por qué eso. Que no... En medio sale el taladro que es gratis. No la para. Shit. Vale. Bueno. Es ahora hundido. Me lo llevo. Tengo un nuevo... Tengo un nuevo pufel, ¿sabes? A lo mejor te interesaría su nombre. ¿Qué? ¿Pero qué pufel es? Es el gris. Eh, llámalo Joaquín. No, no. Ya le he puesto un nombre y es mejor. ¿De Grata? No. Mejor aún. ¿Ding and Balls? Sí. Efectivamente. Así se llama. Como en el meme. Es necesito ser algo único. Algo que puedes imaginar. Algo que... Voy a pasearlo. ¿Qué indican Balls? Fíjate. Hay un mapache que yo tengo que se llama The Union. Claro que sí. Es un buen patch. Trucos pufelísticos. ¿En serio? Y da una voltereta, hijo de puta. Da un backslip y se cae a los... Ay, qué maravilla el juego. Basta. ¿Instrumentos? Ay, ojalá tuviera dinero. Puedo comprarme unos palillos. Por lo menos. A mí hay uno que me gusta bastante. El de las bolsas. No está mal, ese. O el de aplastarla. Lo lograste. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo logré! Espera. No, no, no. No lo logré. No, 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 no. No, no, no. Ay, qué tonto que soy. Vale. Me tengo que meter... O sea, la tengo que meter de alguna manera ahí. De alguna manera ahí. A ver... Vale. ¿Y ahora qué? Ah, me lo he pasado. Bueno. Vale. Pues no está mal. ¿Pierdas? Salir de pesca. ¿Cómo se pescaba el bicho grande? Oh, el bicho grande tenía que sacrificar a un pe. Ya. Abuelet. El bicho. No. Bueno. Pues no está mal. Gracias por ver el video.